40. Amigos, más de un millón de entradas vendidas el año pasado pasaron de los arenas a los estadios en este 2024. ¡Mora! En este estudio abierto, la posibilidad de que los conozcan en persona y tengan la chance de hacerles preguntas a los artistas que escuchamos en la radio todos los días. Qué orgullo y qué honor que estén acá con nosotros. ¿Cómo andan? No, muchas gracias. Primero, gracias por la entrevista, gracias por estar acá. Qué chimba, de verdad. Estamos muy contentos de volver a la Argentina. Siempre es un placer. La verdad, ha sido muy emocionante. Este viaje fue un poco impromptu. No estaba del todo en nuestro calendario, pero siempre que haya un buen pretexto, una buena excusa para irnos para acá, acá estaremos. Y bueno, el fervor argentino es espectacular. A ver cómo es el fervor argentino. Imaginate que sold out Vélez Arfi, el 9 de octubre. ¡Sold out! En el estadio, uno de los más importantes de Buenos Aires. Es una locura. La verdad que no nos lo podemos creer. Es algo que creo que siempre soñamos. Nunca pensamos que hubiera pasado y mucho menos tan pronto. Y es por ustedes, es gracias a ustedes. Así que espérense un alto concierto porque estamos preparando muchas sorpresas. Bueno, estuve escuchando por ahí que es un show pensado específicamente para los estadios, ¿no? Que hay una apuesta diferente, que están trabajando en eso fuerte. Y también leí que la producción a veces dicen, chicos, ¿de verdad todo eso quieren hacer? Sí, totalmente. La verdad es que siempre nos pasa, ¿no? Que a veces las ideas se vuelan cualquier tipo de presupuesto. Y creo que esa siempre ha sido nuestra mentalidad de intentar llevar el mejor show posible constantemente. Y esta no va a ser la excepción. Y sí, lo que dices, es un show completamente distinto. Los estadios pues tienen muchos, digamos, requerimientos, pero también tienen muchas posibilidades. Y eso nos tiene muy emocionados. Las visuales son distintas, el setlist es distinto. Las pantallas, todo el montaje, digamos, es distinto. Entonces estamos muy emocionados porque sin duda va a ser diferente. Bien, a ver, me imagino que Argentina, ya saben el fervor que tiene con los fanáticos que siempre están dándolo todo. Me imagino que en un estadio eso se potencia, encima en VL, tiene una acústica espectacular. ¿Ya fueron al estadio? Fuimos esta mañana. ¿Fueron esta mañana? Sí, reconocimiento ahí. ¿Del campo? Del campo. Increíble, la verdad. Impone mucho. Y yo creo que va a ser un sitio muy lindo para un concierto también por la forma en la que están distribuidas los laterales y demás. Creo que, porque parte de lo que nos hemos dado cuenta, ya hemos ido a algunos de los estadios a los que vamos a tocar a hacer lo mismo. Y es lo variado que es el layout de cada uno. Y creo que eso va a hacer que la vibra sea muy distinta en cada ciudad y eso le da magia. Hay que ir adaptándolo a las distintas ciudades, ¿no? También a las distintas capacidades de los estadios o cómo están montados. Claro, ponle, ponle, creo que un buen ejemplo para describir lo que estoy diciendo es, en el estadio del Campín en Bogotá es un poquito más largo que el Vélez. Y lo que queremos montar, que no sé si ya lo han visto, pero pues está por ahí filtrado, es este hexágono, ¿no? Grande, con un espacio en la mitad donde va a estar el público y demás. En el Vélez, hoy estábamos haciendo como cálculos mentales y ese hexágono llega casi que hasta el final del campo porque el estadio es mucho más hacia los lados. Ok. En Bogotá, que el estadio está mucho más hacia lo largo, como la disposición, sí, es como más a lo largo. Ajá. El hexágono llega como a tres cuartos, a la mitad, es como, todo va a ser muy distinto. Ok, ok. Y ustedes están en todos esos detalles, se meten. Nos encanta. Les encanta eso. Nos encanta. Hay un tema que, en lo personal, bueno, creo que a todos, pero a mí me vuelve loco y es la pirotecnia. Ajá. La pirotecnia a mí me enloquece. ¿Tenés el Fire Department? Sí, tengo un grupo en WhatsApp con gente de nuestro equipo que se llama el Fire Department. Y el Fire Department es la gente, sí, obviamente ellos hacen el 99.9% del trabajo. Pero sí, entonces tenemos todo el tema como de los diferentes efectos que se usan en el show. Y eso también cambia mucho, por ejemplo, de estadio a estadio, porque a veces se puede poner pólvora en el techo. Bueno, no importa, yo creo que estoy hablando estúpido. ¡Pólvora en el techo! Por favor, por favor, diga el nombre. Escuchen esto. Diga el nombre de algunos de los efectos de pólvora que existen. No, pero es que me coyeron de chiste, pero están los Gerbs. Los Gerbs son una chimba. Están las minas, que ya de entrada es como, ok, hay una mina. Hay muchos, hay muchos efectos y la verdad es un mundo muy entretenido. El caso es que venimos con todo. Venimos con mucha pólvora. Me imagino, me imagino que en el estadio de Vélez camiseta de Argentina tiene que haber, ¿no? Arriba del escenario. Ya ha habido. ¿Cómo? Ya hemos puesto camiseta de Argentina encima del escenario, a alguno le debe constar por acá. Con vos está todo mal. Sí, ¿por qué? ¿Tú eres de Boca o algo así? ¿Eh? ¿Eres de Boca o algo así? No, 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 de... Sí soy de Boca, ¿vos? Ah, River. De River, ok. Tenemos dos motivos para estar enfrentados, entonces. Uno no lo sabía. ¿Cuál es el otro? España, premios de los 40 Music Awards. De repente estaba con los Morat. Fíjate. Por acá, la camiseta... No, la de Messi. No, me la vas a tener que regalar. Lo que tenía en mente era firmarla. Me la vas a tener que regalar. Dos veces. Me la vas a tener que regalar. Tres veces. Siempre que alguna le genera una ilusión enorme. Yo últimamente estaba pensando en comenzar a coleccionar camisetas. En piedra, papel o tijera, te la quedaste. Sí, ¿la tengo? Entonces, me imagino que la tenés, ¿o no? Claro, claro. Yo tengo una colección de camisetas y tengo... No, una. Tengo varias de Argentina. Vamos. Bueno, entonces todas se van al Vélez. Sí. De hecho, está bueno esto porque además hoy nos dieron una camiseta de Vélez que también sumamos a la colección. Excelente. Muy bien. Entonces, sí. Muy cool. Si usás esta, yo voy a estar en el escenario diciendo, no puedo creer en la que le dimos con los 40. Mirá, todas las chicas están con una sonrisa, con ganas de entrevistarlos, de preguntarles cosas y esta es la chance que les damos en el estudio abierto. Qué peligro. ¿Cuál es la primera pregunta? Hola, ¿cómo te llamás? Hola, Flor. ¿Cómo están? Un gusto conocerlos primero. Yo tengo una pregunta con respecto a los procesos que conlleva hacer un álbum. Me entiendo que es un proceso largo y de muchas etapas. Quiero saber qué disfruta cada uno de ustedes de todo ese proceso. O sea, ¿cuál es su parte favorita? Yo diría que mi parte favorita, para empezar, es el momento de estudio, de grabar la música. Siento que es un momento en el que todos, en especial por el formato de banda, como que todos estamos muy encima y, por ejemplo, no sé, cuando estábamos grabando si ayer fuera o hoy nos fuimos para Los Ángeles como tres semanas y nos metimos en un estudio un montón de tiempo y fuimos, compramos instrumentos, llegamos, todas las mañanas llegar a ver lo que se había hecho el día anterior, ver qué se hacía, encontrar los sonidos. Todo ese proceso es muy divertido. Además, yo siento que es como, por lo menos en mi caso, una de las grandes partes de lo que era mi sueño cuando chiquito de tener una banda, ¿no? Como estar en el estudio y estar ahí moviendo cosas. Eso para mí es muy, muy, muy emocionante. Sí. ¿Saben que las canciones de ustedes suenan en toda la programación de Los 40? Son de las más pedidas. Todo el tiempo está sonando, Morat. De verdad. ¿Qué? ¿A la Argentina? ¡Vamos! Gran parte es porque lo piden ellos a través del 40 al 1 en el chart y gran parte porque también suenan muy al estilo de la radio, ¿viste? Y hay una canción tarde que el otro día me dicen, ¿vos sabías que está inspirada en How I Met Your Mother? Entonces, digo, ¿de verdad? Sí, me lo dicen por WhatsApp, ¿viste? Esto, un oyente de la radio. Y me pongo a buscar en TikTok y hay toda una teoría de que tarde está inspirado en un capítulo de How I Met Your Mother porque la canción habla de alguien que siempre llega tarde a buscarla, pero ella siempre, por ejemplo, en el capítulo siempre está con otro. Entonces, le dejó a la vecina encargada de que le avise cuando ya estaba sola para ir corriendo y llegar primero. ¿Hay algo de eso o no? Lo vimos. ¿Lo vieron? Claro. Ok. Pero debe ser más inconsciente que consciente. Ok, ok. Entonces, ¿es una teoría de redes que la dejamos por ahí? Bueno, no, me deja pensando a mí también la teoría de redes. Pero sí, creo que es un concepto muy lindo. Y el otro día, otra teoría de redes. Entonces, veía que hay una cosa que nos gusta mucho a nosotros y cada vez que encontramos nos emociona un montón. Esto lo hemos dicho antes y es las situaciones entre más específicas, curiosamente a veces más nos hacen sentir a nosotros y muy posiblemente ojalá ustedes también. Como que si uno canta sobre lo lindo que es el amor en términos ultra generales, uno puede lograr algún tipo de conexión, pero cuando uno conecta con lo específico es mucho más intenso. Total, total. Y tardes, segundos platos, son canciones que buscan ese nivel de conexión, en mi opinión. Excelente. Vamos con más preguntas. De todos ustedes que participaron, lo dieron todo durante toda la semana para poder estar acá. Este aplauso va para ustedes. Hola, ¿cómo están? Bueno, primero que nada, los amo. Bueno, mi pregunta es, ¿qué diferencias de sonido se puede encontrar con este nuevo álbum que se está creando con los anteriores? Bueno, sí, sí, sí. Esto es una cosa que me voy a atrever a decir y es, Argentina juega un papel fundamental en nuestro quinto disco especialmente. ¿Por qué? Porque es nuestro disco más inspirado hasta ahora en el rocker español. Y nosotros creemos, ahí está este dicho, como en la música, no sé si lo han escuchado alguna vez, y es como que, bueno, y en la moda y en todo, ¿no? Que todo es cíclico, ¿no? Se dice que todo vuelve. Y nosotros ya vamos queriendo que eso vuelva un buen rato. Lo que pasa es que la forma de que vuelva, pues no es fácil, principalmente porque, pues no hay tantas bandas y es algo, y nosotros ya vamos como cargando esa bandera diciendo, de pronto, puede que vuelva, ojalá vuelva. Y este disco es nuestra, como nuestra declaración máxima de intenciones de, ojalá sea ahora con esto que estamos haciendo. O sea, como... Y faltas tú, es una primera prueba de eso, que se va sumando, tiene una modulación, tiene como cosas que, recursos que quizás se usaban antes en los ochentas y en la época de las bandas que a todos nos gustaban. Y de querer hacerse hoy en día, pues hay que darles una vuelta, porque no puede ser igual. Hay que ver cómo podría funcionar hoy. ¿Qué bandas argentinas están en el radar Morat? Pues Soasterio, lo primero, en mi opinión. No sé si ustedes... Yo diría que, yo diría que, no sé si propiamente banda, pero para mí Fito, ahí está, re claro. Siento que igualmente hacían música de bandas, soy como que... ¿Vieron la serie de Fito? Me la empecé, no la he terminado, fíjate. Terminale que está buenísima. Sí, ¿no? A ver. No, yo iba a decir Fito también, para mí es el más. O sea, Fito es una... Es que hay muchos, pero sui generis a mí ahí con Charly también enfrente, me parece una locura. Y hoy en día, de hecho, también hay varias bandas por ahí en el radar que nos encantan. Usted señálemelo, El Sar, Banda de los Chinos, Conociendo Rusia. Como... Ahí de dónde coger todavía cosas. Sí, 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 sí. ¿Piensan en alguna colaboración con alguna de estas bandas? Como, no sé, alguna de estas bandas. Si lo pensamos, 100%. Sí, 100%. Sería hermoso. Sí. Vamos a ver si pasa, pero 100% lo pensamos. Ok. A mí una de las canciones que más me gusta es la que hicieron con Duki, París. Digo, cómo poder llevarlo a Duki a otro estilo, ¿no? Y ambos manteniendo también la esencia. ¿Piensan en algún trapero, rapero, un ícono de otro estilo para traer al estilo Morat? Suelta, 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 suelta. ¿Qué me dijo ayer? Eso es picar la lengua duro. ¡Ah! Pero lo hemos pensado, lo hemos pensado. ¿Quería dar más detalles? Sí, digamos, es un hombrecito, no hay nada, pero nos encantaría. ¿Con quién? Nos gusta mucho Trueno. ¡Oh! Espectacular. Lo que pasa es que en esta negociación como interna de querer hacer el disco que les dijimos que queremos hacer, de esta reivindicación del rock, ojalá de la manera en la que sea posible, obviamente, pues con las… como no puedes conocer lo que ya hemos hecho ni lo que somos. Entonces termina siendo como una negociación porque hay artistas que en mi opinión de colaborar con ellos uno lo acercan a esa idea y hay otros que puede que no. Claro, total. Trueno, en mi opinión, a mí me encantaría. Yo soy súper fan, me parece un reto muy grande. Ok. Bien, bien. Bueno, lo tenemos ahí, Trueno, quizá. ¿Quién te dice? Ahora, me encanta cómo hoy se pueden convivir entre distintos géneros, ¿no? Por ejemplo, la canción con Grupo Frontera, los dos. Poneme la canción y me pongo a tirar unos pasos acá. Ah, qué temazo que se mandaron con la Grupo Frontera. Está bueno. A ver, es muy loco porque me quedo sobre todo con lo primero que estabas diciendo de cómo hacer convivir los géneros, ¿no? Es una cosa rara. Yo creo que hay un papel que, no sé si es simplemente una fantasía mía, pero es lo que yo creo que algo tiene que influir y es el tema de la composición. Creo que las canciones, independientemente del género que terminen cogiendo por un papel más de producción, desde la composición tienen una cierta coherencia que permite que también se abarquen diferentes estilos. Entonces, el momento de nosotros estar directamente involucrados en la composición hace que se mantenga cierta coherencia. Ok, pero en el momento que la canción todavía no está creada, ¿no? Momento cero. Dicen, bueno, esta va a ir más por este ritmo, este género, o por el otro, o en el momento de composición lo van sintiendo y van armando el ritmo. ¿Cómo funciona? Yo diría que 100% sí. La primera que decías, o sea, es decir, nosotros muchas veces incluso hablamos como en nuestro propio código y decimos, nos hace falta un trencito. Y un trencito significa como el típico ritmo de aprender a quererte. Tucutaco, 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 tucutaco. Y como que siempre pensamos como en patrones rítmicos y desde la composición intentamos que eso permee la canción. Pero muchas veces pasa también que hay una idea de una canción y hay 25 maneras de producirla y pues en el 99% de los casos sí se llega y dice, yo creo que deberíamos coger alguno de estos lados y termina afectando sin duda una canción de una manera que, o sea, hubiera habido otras 20 posibilidades. Mira, el caso de la canción Con Frontera para mí es el ejemplo perfecto de, hay una primera maqueta que hicimos de esa canción que es literalmente… Maqueta no, versión. Bueno, sí, es más. De hecho, la historia es curiosa porque los dos fue como la séptima canción en la fila de canciones de cuando escogimos las canciones de antes de que amanezca. O sea, quedó ahí en la colita y era una canción que estaba hecha en otro género completamente, o sea, como mucho más pop en ese sentido. Más como en el estilo como de tarde, como ese vibe. Y ya después como analizando cómo le dábamos vueltas y tuvimos una conversación con los de Frontera que también estaban buscando canciones y como existía la intención de hacer algo juntos y salió la idea como de no nos dimos cuenta y esta canción, si la volvemos pues como más cumbiera, más norteña, igual como tiene demasiado sentido y funcionó perfecto. Y con los dos seguramente se arma trencito, pero el otro trencito, el que va en el baile, ¿no? El que van a ser esta noche ustedes. ¿Hay más preguntas? Vamos por allá. Hola chicos, bienvenidos. Bueno, primero que nada, somos una familia, los amamos. Y la pregunta es si tienen idea del público que manejan, o sea, que llegan a todo tipo de público. Lo digo porque tengo un hijo de 5 años que se crió en pandemia con ustedes y realmente los ama. Si ustedes cómo manejan ese éxito, ¿no? De todo tipo de público que llega. Mi mamá también que está en el cielo, también los escuchaba. Así que nada, una admiración terrible con ustedes, los amamos. Gracias, qué lindo. Pues siendo muy honestos, nosotros somos conscientes hasta cierto punto. O sea, creo que lo que... Es raro ser muy honestos. Sí, siendo conscientes y realistas, nosotros vemos en nuestros conciertos que llega gente de todas las edades, vemos que llega todo tipo de gente y eso nos hace sentir profundamente orgullosos, como que no haya barreras de entrada para cualquier persona que quiera sentirse parte de la comunidad que hemos estado creando, nos encanta. Pero nos gustaría ser mucho más conscientes. Ayer, por ejemplo, una anécdota que yo no les conté a ustedes. Ayer llegué en la noche al hotel que estábamos cenando, llegué solo y había dos personas esperando a la salida, dos chicas que eran muy fans nuestras y no se conocían entre ellas. Y cuando yo llegué, como que ellas se acercaron al mismo tiempo hacia mí, entonces como que se reconocieron y dijeron como, he estado aquí una hora viéndote y no sabía que tú también eras, pero pensaba, pero no nos hablamos. Bueno, a raíz de ese encuentro, empecé a ver como estas dos personas empezaban a interactuar entre ellas y como a conocerse y como ven y yo te tomo la foto, ven y yo te pongo tal, y te tengo el vaino para que tú firmes. Y yo pensaba, qué locura, porque esto es lo que pasa cuando nos... Esto es lo que pasa cuando nosotros nos vemos. Y es increíble. Y se genera ese vínculo a través de Morat. Claro. A través de algo de ustedes, ¿no? Claro. Y en este momento estas dos chicas están diciendo, ¡Están hablando de mí! ¡No puedo creer! Bueno, qué lindo, qué lindo lo que dijiste, de verdad. Y eso, de verdad, que se siente muchísimo, muchachos. Digo, llegan a un público súper amplio y hacen sentirnos identificados con alguna canción en algo que nos pasó en la vida. Digo, ponen en canciones lo que pensamos en algún momento y que quizá también es difícil de decir, ¿no? En alguna relación que empieza, que termina, que sobrevive. ¿No? Sí, no, pues, muchas gracias. La verdad es que a nosotros siempre nos ha gustado hacer como cosas de alguna manera que hagan referencia a sentimientos muy primarios, pero primarios en el sentido de universales. O sea, como que todo el mundo se sienta identificado. Y muchas veces, por más primario que sea un sentimiento, puede ser muy complejo también. En el sentido en que, volviendo a lo que decía Isa, cada uno está pasando por situaciones puntuales. Cada uno tiene diferentes cosas en su vida. Y yo creo que también parte de lo que intentamos muy conscientemente hacer es canciones que le ayuden a la gente a que, si de pronto no es con toda la canción, que haya como frases que cada uno pueda hacer suyas en su propia manera y que sepa que hizo referencia como a una sensación que, insisto, sigue siendo como universal. Y, pues, lo tenemos presente y amamos que nos digan esto, pues, porque al final nos hace sentir que la música trasciende un poquito, que lo que hacemos no es tan superficial como de pronto podría parecer también, ¿no? Y no solo las letras, sino que la potencia que tiene la banda con todas las voces y con la batería. Yo las vivo mucho, las canciones acá en la radio. Hay una canción que me gusta mucho, se ríen, quizá me vieron algún ticto o algo. Consejo de amor con Tini. Tini viene de publicar un material donde es muy íntimo, donde habla de su salud mental. Digo, ¿pudieron escucharlo? ¿Hablaron con ella? ¿Qué onda? O sea, sí, sí a todo. O sea, lo escuchamos y nos pareció, de hecho lo hablamos y nos parece increíble, o sea, creo que en, bueno, va a hablar por mí, pero yo creo que ustedes podrían estar de acuerdo con esto. Asumir ese tipo de riesgos me parece que legitima el valor artístico de la gente y admiramos mucho ese tipo de iniciativas porque claramente hacen falta y claramente no se ven mucho. Entonces, por ese lado, bien por Tini, nos encanta. Y hablamos con ella, sí, no nos logramos ver porque ella estaba un poco enferma, creo, pero nos encantaría hacer otra canción con ella. Y eso es algo que sabemos que nos críen bastante y curiosamente en el momento en el que hicimos Consejo de amor, tanto ella como nosotros éramos dos artistas completamente distintos y creo que años después podríamos volver a converger en un punto en el que nos desconoceríamos. Entonces, creo que puede ser interesante. Excelente. Todas las búsquedas que hubieron en este tiempo, ¿no? Claro, como dos caminos que van y de repente se volverán a encontrar, pero pues el recorrido nos ha cambiado a los dos enormemente. ¿Simón? No, sí, tal cual. No te veía con el micrófono, digo, quizá. Bueno, tenemos juego. Redondeamos con el juego. Ahí me están diciendo. Perfecto. En una banda siempre hay un integrante que acá se acusan, ¿ok? Con de todo. ¿Estamos listos? Alienta a todos antes de salir del escenario. El que más arenga, el que ¡dale, dale, dale, dale! ¿Quién alienta más? Yo creo que Martín. ¡Ja, ja, ja! La cara. Lo decía todo. El desorden. El desorden. ¿Hay uno siempre que se olvida las letras de las canciones? Por ayer yo espero porque cantan más, sin duda. Tiene la de perder ahí. Sí. Tiene la de perder. ¿Y qué se hace en ese momento? ¡Soturro! ¡Obise! Excelente. ¿Siempre hay uno que se va de joda, de fiesta después de cada show? El doctor últimamente. Está bastante, bastante fiestero. ¿Cómo dice? No se esperaban esa, ¿eh? Siempre hay uno que compone en cualquier lado. O que quizás saca la guitarra, de repente estás en el aeropuerto, pum, va a sacar la guitarra. Acá se lo tía, saca la guitarra. ¿Cómo dice? Excelente. Siempre hay uno que le da mucha vergüenza hacer notas y entrevistas. ¿Se nos ha quitado? Se nos ha quitado. Sí, siento que con el tiempo a uno se la raspan así. Excelente. No quedó otra. Siempre hay uno que, ¿sabe todo sobre Harry Potter 1? No, pero lo siento como un ataque personal. Eso fue horrible, pero es que era chiquito. Yo era chiquito, no sabía bien. No, mentira, me sigue gustando, pero sí fue una etapa. ¡Arriba, Harry! Sí, 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 fue una etapa rara en mi vida, la verdad. Pero, ¿te sabes recitar? Un pedacito. Pero no, por favor, no me pongan en eso. Ok, ok. ¿La viste toda la saga? Sí, claro. Me leí los digruzos. Fanático. Sí, sí, sí. Ahí está. Espectacular. ¿Hay algo que te inspire Harry Potter para el día a día? Pues, a ver, creo que pasa con muchas cosas, pero como lo analizo como más macro de muchas obras artísticas en general y son dos, en realidad, la primera es como una construcción del universo, como que es un universo muy completo y es algo que nosotros intentamos de alguna manera traducir a Morat, en el sentido de hacer muchas cosas que abarquen diferentes frentes, la música, los videos, probablemente alguno sabe que los discos hemos dejado como pistas de cosas que van a suceder más adelante, ese tipo de construcción de un universo es algo que rescato mucho. Y se me olvida la segunda. Ah, pero la primera fue increíble. Estuvo muy bien. Ah, no, ya, ya, ya me acordé. Y el sentido de comunidad, el sentido de comunidad que genera Harry Potter es otra cosa que va muy al lado de la mano y justo como la gente que termina sabiendo cosas muy específicas de Harry Potter, siente un sentido de pertenencia muy único y se relaciona con otras personas que sienten lo mismo y es muy único. Y ese sentimiento de generar comunidad, incluso a través de estas cosas como de la construcción del universo, es algo que nosotros pensamos muchísimo. ¿Cómo hacemos que nuestro grupo, nuestro fandom, la gente que nos apoya, se sienta cada vez más unida? Y creo que esas dos cosas respetan. Miralos, miralos, miralos. Fuertes aplausos para la comunidad y para los Morat. Totalmente sold out el Estadio de Vélez, ahí vamos a estar 9 de octubre. Ahí me imagino que mucha ansiedad por subirse al escenario. Mucha, mucho, mucho. Bueno muchachos, acá Los 40 es su casa, muchas gracias por haber venido, por haber compartido con nosotros y los seguimos escuchando todos los días. Buenísimo. Gracias a todos por venir. Gracias Oigan. Morat, en la radio de los éxitos, gracias por ser parte de este estudio abierto y a todos los que lo vieron a través del YouTube de Los 40 Argentina. ¡Gracias!